Mati Vázquez, ¿bien vos? ¿Todo bien, Jay? Era para saber cómo estabas, tu presente... Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? Bien. Bien, salí a caminar. Bueno, por suerte volviendo a la vida normal. Hace rato que estoy en la vida normal. ¿Estás tranquilo con vos? Obvio, sí. ¿Este nuevo Jay Mamón tiene que ver con un cambio de vida también? No hay un nuevo Jay Mamón, es el mismo de siempre. ¿Con ganas de volver a la televisión? Sí, seguramente. Seguramente que vamos a volver. Sigo bien. ¿A la peña? No sé a dónde, pero vamos a volver a la tele. Sentí que... No sé si con ustedes. O sea, ¿hasta dónde van a ir ustedes? No, una cuadra más y no vamos. Bueno, dale. Jay, la verdad que se te ve ahora muy plantado. ¿Qué pasó por tu cabeza en este tiempo? Nada, o sea, la verdad, sigo igual que siempre. Sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. ¿Vos qué cambio ves? ¿Se te ve más sólido en relación a una situación muy dramática que viviste? Bueno, primero fue una patada en la cabeza, de la cual te tenés que levantar para... O sea, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos, o sea que no cambia. Uno por ahí se siente un poco más sólido porque está de pie, nada más. Pero sigo siendo el mismo. Las circunstancias siguen siendo las mismas. ¿Te traicionaron muchas personas del medio? Yo realmente no tengo ganas de hablar prácticamente de nada. No soy muy de anticipar de lo que va a pasar tampoco. No me gusta hacer show de... Nunca me gustó hacer circo. Ni tampoco... Paro porque salí a caminar de verdad. Este... Y me agito porque no soy de caminar mucho. ¿Pero va a pasar algo a nivel judicial? Porque Burlano dijo que va a haber sangre. A eso voy. No me gusta anticipar. Nunca me gustó hacer este... Circo de nada. Entonces, de las cosas serias, menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar. Así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo. No me gusta hacer... Va a pasar esto. Cuando pase, se enterarán cuando esté sucediendo. Mientras tanto, hablen con los abogados. Si quieren, ellos les pueden contar todo lo que va a ir sucediendo. ¿Eso significa también, Lucas Benvenuto, va a estar con vos en alguna situación judicial? Como te dije... O sea, creo que fue claro lo que dijiste. Y no vas a anticipar. No, en absoluto. Sí te puedo decir, todas las personas que hayan mentido... Esto me parece que es un concepto que se puede leer y se puede entender. Es amplio, pero es bastante claro. Todas las personas que hayan mentido, que se hayan subido, o se hayan hecho dueñas de una mentira, o se hayan subido a una mentira. Esto incluye a todas las personas que hayan mentido y que se hayan subido a una mentira. Tienen que responder de frente a esa mentira. Entonces, quizá vos te referís a esa solidez cuando uno se siente... Yo me siento seguro, siempre me sentí seguro. Lo que pasa es que cuando vos recibís el chutazo o el bombazo, es muy difícil, es muy duro. Sobre todo cuando se suben a esa mentira, te sentís como avasallado. Pero bueno, ahora hay gente que se dedica a eso, que no soy yo, que están trabajando sobre eso. Y a ellos son a los que tienen que ir a preguntarles. Yo me dedico a vivir la vida como siempre. Estoy en la vida, salgo a la vida. No estoy ni recluido, ni escondido. Ni cuando me fui a España, viste que decían, huyó... Porque vos sos del programa de Mazoc. Sí, de Mazoc. Huyó del país, escapó, viste. Me fui de... Siempre hice y sostuve lo que hacía. Por eso te venimos a buscar para escucharte a vos en relación a tu postura de hoy. Porque en cierto modo vos sentís que vos... No, es que siempre fue la misma la postura. Es decir, la lectura que hagan los distintos programas de televisión, que no son... O sea, no todos los programas hacen la misma lectura. Cada programa hace la lectura que le parece, cada persona hace la lectura que le parece. Vos podés venir a buscarme y preguntarme. Pero yo siempre dije lo mismo. Siempre que, por ejemplo, cuando me fui a Madrid, dije que me iba a descansar. Nunca dije que me estaba escapando. O sea, por eso te digo, cada uno que haga la lectura que le parezca de los hechos. Incluso de los no hechos. Pero después, bueno, la parte judicial... Por eso te digo, hay cosas que se dirimen en espacios que están hechos para eso. Esto se dirime en la justicia. Hablen con los abogados. ¿Entendés? O sea, yo me dedico a hacer canciones, humor, a ser un artista. Entonces, en definitiva, todo lo que tenga que ver con lo legal, háblenlo con los abogados. ¿Sentís que aprovechó mucha gente este momento para castigarte, quizás por envidia o por otras situaciones, a vos, a tu persona? Porque venías subiendo y creciendo mucho en el medio. Y te lo pregunto como persona. ¿Vos sentiste internamente, che, esto siento que me lo hacen a propósito? Si vos sentís eso... Te lo pregunto a vos. Andé y preguntáselo a las personas que vos creés que hayan hecho eso según tu postura. O sea, yo realmente no tengo más nada que decirte, te agradezco la inquietud, salgo a caminar, tengo una horita para salir a caminar y después seguir mi vida como todos los días. Como siempre hice también, porque nunca dejé de salir a la calle, como lo hago siempre. Y no sentís ninguna situación de hostigamiento que vos pensabas o proyectabas que los medios decían sobre tu persona. Esas son las preguntas. No, los medios no. Algunos de ustedes hacen ese tipo de preguntas. Desde algún tipo de programas o de algún tipo de lugares. Es decir, si hay hostigamiento, si hay persecución, si la gente me... No sé si ves... No, no, no pasa nada. No pasa nada. Te lo estoy reconociendo y aparte, de cierto modo, vos sos también el dueño de la propia verdad que estás viviendo vos y lo que pasó, según tu criterio, y está muy bien. Es tu postura. Sí, según lo que no pasó más que lo que pasó. Entonces, sí, más que está bueno aclararlo, creo que siempre dije lo mismo. Lo que pasa es que a veces cada uno escucha lo que quiere y bueno, pero no tengo más nada para decir. Algo más. Georgina dijo que es tu programa, La Peña. No tengo más nada para decir. Pero me parece que está bueno reconocer que es tu programa, La Peña. Lo dijo Georgina. La Peña es un programa que es de la gente y que lo creó Gerardo Rosín. Así que bueno, nada. No tengo más nada para decir. Vas a volver a la televisión. Eso es algo... Pero la televisión es el lugar en donde yo he trabajado toda la vida. No tengo por qué no volver a la televisión. Pero bueno, de verdad no tengo más nada para decir. Estamos frente a una falsa denuncia. Y entonces vuelvo a lo mismo. Quienes hayan mentido y quienes se hayan subido la mentira y se hayan hecho eco de la mentira y se hayan hecho dueños también de esa mentira. Y bueno, tendrán que responder en el ámbito que no es la televisión. Es la justicia. Y como yo no soy abogado, por eso te digo, vayan y pregúntale a los abogados. Para cerrar, hubo gente que era muy amiga tuya en el medio. Ejemplo, Nazarena. Y cuando de golpe la escuchaste, ¿a vos qué te generó? ¿O pudiste hablar por privado y decirle nada a él? No sé. Por darte un ejemplo. Sigo escuchando a Fito Paez, que es mejor. Dale. Bueno, estás en un buen momento, entonces. Ahora. ¿Vos? Sí, sí, sí. Siempre estuve bien. ¿Y algo para decir vos a la gente? A la gente. Que les agradezco mucho los mensajes, la buena onda. De verdad lo digo. Estoy muy agradecido. De verdad, muy agradecido por los mensajes, porque no los puedo llegar a contestar. Muy agradecido de corazón. Muy agradecido. ¿Sentís que va a haber una resurrección también en tu profesión a partir de este momento que viviste un punto de inflexión? No sé, esa palabra se la dejamos a Cristo, ¿te parece? Pero vos estás como a cierto modo volviendo con fuerza. Nunca me morí, así que dejamos a Cristo. Sí, gracias por este momento. Gracias a ustedes. Chau, Fer. Nos vemos. Chau. Saludos a Karina. Chau.